Pasados casi cinco años de creada la falsa Jurisdicción Especial para la Paz de Santos, a los magistrados de esa corporación por fin se les ocurrió esta semana llamar a imputación de cargos a ocho integrantes del Secretariado de las FARC. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz les imputó a ocho miembros del antiguo Secretariado de las Extintas FARC-EP, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01, ahora llamado Toma de Rehenes y Privaciones Graves de la Libertad. Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Tonser, Jaime Alberto Parra, Julián Gallos Cubillos y Rodrigo Grande Escobar. Ayer, eso que llaman la justicia especial para la paz, ese tribunal, o que se dice tribunal, sedicente tribunal, que ha sido conformado con el voto de tres extranjeros comunistas para ayudar a las FARC, que no para condenarlas. No tuvo más remedio que imputarles cargos a ocho de los dirigentes de las FARC, uno de los cuales acaba de morir, del que no teníamos mucha ni grandes noticias. Las FARC se empeñaron en cometer el delito de secuestro y ahora el doctor Cifuentes lo llama crimen de guerra. Eso no es un crimen de guerra, doctor Cifuentes, ese es un crimen de lesa humanidad. No hay un delito más abyecto, no hay un delito más cobarde, no hay un delito más miserable que el delito de secuestro. En muchas ocasiones, como en los secuestros de las FARC, terminan con la muerte. Muchas personas no sobreviven al secuestro. Otras sobreviven al secuestro. Pero el impacto que causa la sociedad, el daño que le causa a un ser humano, el daño que le causa a su familia, no lo pueden saber porque es más que un conocimiento, una vivencia, sino las personas que hemos tenido la tragedia de un secuestro cercano, el delito de secuestro. Y entonces ahora lo llaman crimen de guerra. Esta coyuntura fue aprovechada por el cuestionado senador Iván Cepeda, quien le hizo un llamado al uribismo para desistir de la idea de derogar o reformar esa falsa jurisdicción de la JEP, porque según el brillante senador Cepeda, ya comenzaron a darse los primeros resultados de los procesos abiertos en la justicia transicional por los delitos cometidos durante más de 50 años de conflicto armado. Lo que no cuenta este senador es que esos terroristas, así confiesen lo que confiesen, jamás pagarán ni un solo día de cárcel por todas las atrocidades cometidas durante 50 años de conflicto armado. Esa fue una prebenda y una garantía que les dio el patético Juan Manuel Santos, como bien se puede escuchar en el siguiente audio. Perfecto, yo creo que va quedando claro, no desconocer la justicia o el hecho de ser condenados y definitivamente el tema de pagar. Obviamente yo creo que ya de cárcel nadie habla, es decir, ya el tema de ver a los máximos responsables de los máximos crímenes contra unas rejas, eso no lo vamos a ver en Colombia. Van a estar pagando sus penas en otras condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones y cómo van a ser esas penas alternativas? Eso es lo que tiene que negociarse con ellos. Pero lo que no es negociable es que pasen por el elemento penal, es decir, que sean investigados, juzgados y condenados. ¿Cómo pagan la pena? Eso hay que negociarlo con ellos. Claro, y en ese punto, presidente, usted entenderá que para muchos colombianos pues el tema no deja de ser paradójico, por lo menos, y a muchos les irrita que pues estos pertenecientes a las FARC que han cometido unos delitos tremendos, atroces, bárbaros, pues no vayan a una casa. Tiene que haber una pena privativa de la libertad, eso también está claro. ¿Cómo es esa pena privativa? Hay muchísimas alternativas, la comunidad internacional, la propia Corte Penal Internacional tiene un abanico de alternativas, pero ese es un tema secundario frente al principio de que no puede haber impunidad en este proceso. Y ellos son muy claros, la Corte Penal Internacional, en decir que tiene que haber el pago de esa pena, tiene que tener proporción con la gravedad del delito. Para usted, como presidente, ¿cuál puede ser una pena, una forma de pena que sea proporcional al delito y que obviamente no sea la cárcel, porque ellos ya definitivamente no lo van a aceptar? A mí lo que más me interesa es que no haya impunidad y que se respete ese principio por las víctimas, porque las víctimas tienen el derecho a exigir justicia, a exigir reparación. Tenemos más de 7 millones de víctimas, muchas de ellas solamente quieren la verdad. Después de firmado el acuerdo de paz, que mencionó Santos en esa entrevista con Claudia Gurizati, y según la ley de víctimas publicadas por el mismo gobierno Santos, quedó establecido que basta con que los delincuentes de las FARC confiesen sus crímenes, el Estado les garantiza total impunidad y cero días de cárcel, así como lo dijo en otra entrevista el prófugo de la justicia, Iván Márquez. Para los guerrilleros, cero cárcel, cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la indulgencia tras las rejas. ¿Por qué la impunidad que Santos le entregó a la FARC es total y absoluta? Según el artículo 60 del acuerdo de víctimas que ya publicó el gobierno, basta con que los delincuentes reconozcan los crímenes que cometieron para no pagar cárcel. Aquellos responsables de crímenes atroces como la bomba del Nogal, la masacre de Bojayá, miles de secuestros a los colombianos, reclutamiento de menores, la siembra de minas quiebrapatas. Con solo reconocer esos crímenes, el tribunal le pondrá una sanción simbólica que no será un solo día de cárcel. El artículo 36 menciona que los delitos de narcotráfico y el delito de secuestro podrán ser amnistiados por ese mismo tribunal. La justicia no es venganza. La justicia es un mecanismo de disuasión para que el delincuente no cometa crímenes, no cometa nuevos crímenes. En el presente, el ELN o la FARC o el plazanete del ELN saben que Colombia le va a otorgar impunidad. Por eso todos los crímenes, la extorsión en el Caquetá, el asesinato de policías y soldados quedarán en la impunidad en Colombia. Ese camino nos preocupa a nosotros que genere nuevas expresiones de violencia en Colombia y que no conduzca a la verdadera paz. En conclusión, gente, digamos que jamás habrá justicia y la burla al pueblo colombiano ahora es una realidad con la firma de ese falso acuerdo de paz. Además, se ratifica que quienes votamos por el NO al referendo teníamos la razón. Es una lástima que Santos no hubiese respetado la decisión de las mayorías y haya firmado ese acuerdo en contra de la mayoría del pueblo colombiano.